¡Hola, Funkorowers! Nuevo vídeo de la escuela pop Bueno, mucha gente me está preguntando Debido al vídeo de Funko Pops falsos O verdaderos, que te lo voy a dejar en la descripción O te lo voy a dejar aquí arriba O búscalo en mi canal Algunas cosas que han notado en sus Funko Pop Y que no están seguros de que Si por eso es falso O es original Bueno, muchas de las cosas que me preguntan Es porque Funko No es reciente en plan de hace dos años Sino que Funko es de hace muchos años Hay algunas diferencias entre Funko Pops antiguos O viejos Y Funko Pops nuevos o actuales Entonces a veces hay unas cosas que no hacen dudar De esto es falso o es verdadero Vamos a comparar algunos Funkos Para ver que cosas tenían los Funko Pops antiguos Y que cosas traen diferentes Los Funko Pops nuevos Voy a tomar como ejemplo Este que me compré hace muy poco Goku Ultra Instinto De la colección nueva, muy nueva Y voy a compararlo con mi Goku De una colección antigua En cuanto a la caja Lo primero que hay que observar Es que por ejemplo El logo Igual que como toda empresa El logo ha cambiado Entonces por ejemplo Antes Funko tenía su corona en la F Ahí se se enfoca Antes tenía la corona en la F Ahora la corona está en la O Entonces no quiere decir que este Funko Sea falso Simplemente que es antiguo Es del 2013 Y este es del 2018 Aunque sea un Funko antiguo Y lo han fabricado ahora Lo siguen fabricando Con las mismas características Que tenía la caja en su momento Muy bien Otra de las características Es que en la parte de arriba También podemos ver Que en la caja pone Funko Y antes no lo traía Estuve comparando muchos Funkos Y creo que a partir del 2017 La marca Pop pasó a ser una marca registrada Por lo tanto Todos los Funkos Que te encuentres del 2011 No sé de dónde Hasta 2016 Vas a ver que no tienen Marca registrada en Pop Y en cambio Ahora los Funkos actuales De hace un año o así Sí que tienen La R pequeñita De marca registrada Estaba mirando ahí Muchos Funkos antiguos Estaban hechos de un material Un poco más pesado Se puede notar Por ejemplo Yo tengo este antiguo Que está Bouted Que es Jack Sparrow Corona en la F Logo antiguo Nada Es original Tiene su pegatina Entonces los Funkos antiguos Son un poco más pesados También me pasó con Cersei Lannister Que comparado con otros Funkos Son muy pesados Por lo tanto El material es Vinyl Vinyl en inglés Pero Se ve que antes Usaban un material Un poco más Tocho Y ahora Utilizan un material Un poco más ligero También comparado Por ejemplo Este de Jack Sparrow Otra de las características Que tienen Es que los Funkos De antes Los antiguos Eran más simples Si que tenían detalles Pero no como ahora Que son muy muy bien detallados Por ejemplo Hay un Jack Sparrow actual Donde tiene Las ojeras más marcadas Las trenzas mejor marcadas Lo voy a sacar Para enseñar un poco El antiguo Se nota que es un plástico Un poco más duro Más pesadito Pero Es un poco más simple Comparado con el Jack Sparrow De ahora Podemos comparar características Con Goku Han utilizado casi El mismo molde Pero cambiando Solo la cabeza Como por ejemplo Super Saiyan Pero la pose Es la misma La pose sigue siendo igual Y por ejemplo El de Ultra Instinto Miren Comparándolos El color Es un poquito Traslúcido Pero este Un poco más Naranja Bien Bien detallado También La ropa Músculos Con el paso del tiempo Es normal Que van haciendo Muchos más detalles Aunque sea Un estilo de Chibi japonés Está muy bien detallado No sé si notaron Que los Funkos Más antiguos Tenían como una forma Un poco más de brazos Y piernas Un poco más gruesos Un poco como Más desproporcionado Comparado con lo que hacen ahora Casi todos antes Tenían esta forma Es como El Funko aquel Blanco que te puedes comprar Y te lo puedes customizar Hacerlo personalmente Tienen todos la misma forma Silver Surfer Volter Son más simples Menos detallados De ya que Bueno Sí El Silver Surfer Es un personaje simple Sí Pero Aquí por ejemplo También mira Deadpool Ghost Rider Doctor Doom Tienen sus detalles Pero Con la forma que más te digo Donde se puede apreciar Esta forma más antigua Es sobre todo En los Funkos De DC Batman Flash Y Ternaberde Superman Casi todos tienen la misma forma De cuerpo Una exclusiva Novedad Estoy súper contento Y también para terminar Quería enseñarte una curiosidad Que Comparado con Algunos Pocos Muy pocos Funkos Tengo que sacar todos Funkos Por ejemplo Por ejemplo Cersei Lannister También me pensaba Que era falsa Porque todos los Funkos Debajo de la cabeza También tienen Esta forma así De cómo va enganchada Y la de Cersei Lannister No lo tenía Yo noto que algunos Funkos Antiguos tampoco la tienen O sea que la unión con la cabeza No tiene el círculo Sino que es directo Como pasa con Todos 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 los Funkos Hay algún Funko Muy antiguo Que no lo tiene Además también se nota De que Está Muy pesado también Con su material Y es más simple Eso también ha variado mucho Depende de La forma de la cabeza Que tenga el Funko Por ejemplo Aquí hay otro De Goku Que te lo puedo enseñar Tiene Semiluna ¿No? Circular por delante Y recto por detrás También en la parte del plástico Muchos Funkos antiguos Venían Sin apertura Perdón Sin cerradura Tal cual Los Funkos de ahora Tienen como si fueran Una rapa Para que se pueda enganchar mejor En cuanto al plástico Ahora hay Funkos también Por ejemplo El de Spiderman Hay un antiguo Que tiene Los ojos circulares Pero ahora Como que han hecho Más parecido A los ojos de Spiderman Que lo identifica Por lo tanto Hay una excepción De que no sigue Los ojos redondos Como en los antiguos Bueno amigos Este ha sido el video de hoy Espero que te haya gustado Muchas gracias por verlo Muchas gracias por suscribirte Y seguirme Tus comentarios Son bienvenidos Dale un buen like Si quieres ver Más videos así De la escuela pop Yo soy Pini Espero que lo pases Chachi piluli Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Chao Chalay Vázquez Monten Gracias.